En esta ocasión En Music World Te presentamos Marco Antonio Solís Y los Bukis Mix En Music World Seguimos imponiendo nuestra calidad Tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo ¿Quién quedó? Sosteniendo lo poco que se salvó Music World De nuestro amor Izgarra ¿Qué, qué, 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 qué mala fuiste conmigo? Yo, 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 yo Yo aceptaba nuestra vida sufrir Y todo enfrentar Pero conmigo Sin tu amor no sé Music World Lo que voy a hacer Ella en 2006 Solo vivo extrañándote Ella en 2006 Lo máximo En mis horas Está llorándote La noche Tu foto y soledad Es toda mi compañía Y me hacen Solo recordar Lo triste de mi vivir Lo triste de mi vivir Te extraño más que nunca Y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo Al amanecer Te espera otro día Por vivir sin ti El espejo no miente Pero tan diferente Me haces falta En Music World Seguimos imponiendo Nuestra calidad Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Paz O me voy Yo te vas Music World Si te pudiera mentir Te diría que aquí Music World Todo va marchando Muy bien Pero no es así Estás escuchando Marco Antonio Solís Solís Marco Antonio Solís Y los buquis Mix Después de un avión Duele el corazón Music World Huele a la esperanza Y el alma se queda Sin una ilusión Todo es despertar Oyendo una voz Te habla sin sentido Buscando el olvido Después de un avión Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Music World Y obligame a que te ame Como yo Construye con sus años Y existir Hazte sentir Lo que en mi te gusto Inventame Music World Y dale como a mi Un beso a él A ver si se te eriza Igual la piel Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Háblame Music World Si vieras Cuanto bien Me haría oír Tu voz Hazlo ya Si quiera Unas palabras Y después Adiós Se va muriendo Mi alma Por pensar Que tú volverás Conmigo En el 2006 Y saber Que ahora ya tienes abrigo En Music World Seguimos Se va muriendo Mi alma Imponiendo Nuestra calidad Se va nublando Cada día más El cielo De mi esperanza En el 2006 En Music World Seguimos Imponiendo Nuestra calidad Por la Por la